El hecho trágico pasó anoche acá en Quilmes, en la casa de la pareja, en la calle San Juan al 2000. Los dos son policías. Él, policía de la Federal del Departamento de Intervención Territorial 3, que tiene asiento aquí en Quilmes. Ella, policía de la ciudad. No se conoce bien todavía cómo empezó la discusión, porque hasta ahora el único testimonio que hay es el que él le dio a sus colegas de la abonerense. Lo cierto es que ya ella había hecho varias denuncias. Tienen un hijo en común. Ella había hecho varias denuncias ya por violencia de género contra este hombre. Estamos hablando de Mauricio Nicolás Sánchez, de 30 años, efectivo de la Federal. Y ella se llamaba Melisa Cumber, de 27, mamá de un chiquito, policía de la ciudad de Buenos Aires. Anoche, los efectivos de la comisaría tercera de Quilmes, alertado por los vecinos, llegaron a la casa de la calle San Juan al 2000. Y así se encontraron, Franco Paula, con la escena terrible dentro de la casa. Ella estaba tirada en el piso, ensangrentada, con pérdida de masa encefálica. Y él, todavía consciente, con un disparo en el pecho, alcanzó a decirle a sus colegas de la abonerense que habían tenido esta discusión. Según el testimonio de él, que hasta ahora es el único que tiene de manera extrajudicial la fiscal 4 de Quilmes, la doctora Karina Gallo. Según el testimonio de él, en el marco de la discusión, ella sacó su arma reglamentaria y lo valió en el pecho. A lo que él respondió también con su arma reglamentaria, baleándola en la cabeza. Esto recordemos que es el testimonio de él, el único testimonio que hasta ahora dispone de manera extrajudicial la justicia. Bueno, y que así se produjo este desenlace fatal. Lo llamativo a Paula es que encontraron también una tercera arma. Una tercera arma en la escena del hecho, no declarada una pistola Taurus, una pistola Beretta, perdón, de 9 milímetros, además de las dos pistolas Taurus reglamentarias de las dos fuerzas donde trabaja esta pareja. Bueno, lamentablemente... ¿Y se sabe la herida de ella, digamos, con qué arma le disparó él? Bueno, todo eso está siendo ahora sometido a la investigación, al peritaje. Ella murió a las 2.50 de la mañana acá en el hospital. No pudo ser trasladada en una primera instancia por el estado desesperante en que estaba con gran cantidad de pérdida de masa encefálica. Finalmente fue trasladada, pero murió a las pocas horas aquí en el lugar. Él también, con herida de arma de fuego en el pecho, está internado en la terapia intensiva en condición de detenido acá en el hospital Iriarte de Quilmes. La fiscal ya mandó a hacer todo el peritaje de rigor para determinar de qué armas salieron las balas, también los rastros de pólvora que puedan encontrarse en el lugar. Lo cierto es que en la escena del crimen, Paula, que por ahora está siendo investigado como femicidio, se encontraron las dos armas reglamentarias de la pareja, pero también una tercera pistola. Fulgo muy jóvenes. Una pistola Beretta 9 milímetros. Muy jóvenes, las dos. Sí, Franco, ella 27. ¿Qué era vos? Ella 27, el 30, un hijo en común. Dios mío. Y un historial lamentable de violencia y de denuncias que ya eran antiguas, que ya tenía la justicia también este antecedente. Y el 30, un hijo en común.